hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión como estáis viendo por el título voy a realizar una serie de vídeos de organización de maquillaje con ideas con los organizadores que yo utilizo para tenerlo correctamente organizado en esta ocasión en este vídeo vamos a aprender cómo yo organizo mis paletas de maquillaje así que nada si os interesa saber cómo he organizado todas mis paletas de maquillaje cuáles son los organizadores súper económicos que utilizado para ello quedaros a ver el vídeo que yo invito venirse 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 por supuesto os invito a las que todavía no me conocéis que os suscribáis al canal que hagáis un comentario bonito y constructivo y que de nada que os dejo con el vídeo con el paso a paso un besito bueno chicas y chicos aquí os muestro la repisa donde tengo organizado todo el maquillaje aquí estáis viendo labiales lápices de ojos esponjita una cajita con paletas aquí está parte de mi colección de paletas veis está también mezclado con labiales un aseser aquí abajito más labiales lápices bastoncillos paletas y aquí abajo un cajón de sastre que también haré un vídeo organizándolo bueno veis aquí tengo los pigmentos aquí están todas las paletas que tengo en esta balda esta manera de organizarlo no me convence porque cada vez que tengo que coger alguna paleta pues es muy complicado así que he decidido organizarlas de otra manera utilizando otros organizadores actualmente estoy utilizando eso de un chino y ya os digo muy incómodo no me convence para nada bueno vamos a comenzar a limpiar bien esta zona y lo primero que toca es quitar todas las paletas pigmentos labiales todo lo que hay para poder limpiar bien higienizarlo y volver a colocarla con otros organizadores más adecuados y más cómodos para que se quede esta zona muy despejadita muy visibles las paletas y mucho más cómoda para para encontrarlas cuando vaya a utilizarla aparte de organizar de limpiar pues os voy a enseñar organizadores que yo voy a utilizar para para tenerlas todas más ordenaditas estos son unos contenedores organizadores de plástico de los chinos súper económico y fáciles de encontrar este otro organizador que voy a utilizar para mis paletas este de primal como estáis viendo está muy bien tiene cuatro compartimentos que son bastante architos es de metacrilato y está muy bien para estas paletas que tienen un tamaño un poquito más más grandes o son cuadradas y no la podáis ubicar en ningún otro sitio el siguiente organizador que voy a utilizar es este de metacrilato que está muy específico para paletas este lo compré en ariespre me costó sobre 15 euros cada uno y va muy bien como estáis viendo voy a higienizar este metacrilato también para quitar esas manchas de maquillaje difíciles el alcohol va muy bien así que con un trapito y un poquito de alcohol vamos limpiando bien cada una de las partes de este realizador que es una maravilla este realizador se puede poner en horizontal o en vertical según veáis vuestras necesidades si quiere meter la paleta en un cajón se puede que ponen en horizontal y yo lo voy a poner en vertical para poder verla las paletas nada más que a un golpe de vista no comienza lo divertido voy a organizar las paletas por tamaño y también por marca como veis primero estoy colocando la de tu face organizándola bien yo como yo como estáis viendo yo no suelo quitar lo que es la caja por eso tengo problemas a la hora de organizar un cajón porque tengo el tocado normal y choca así que no me gusta quitar en las cajas porque así pienso que están como más protegidas más limpita y solamente se mancha lo que es el cartón y así continúo organizándolo paleta por paleta por marca y por tamaño y aquí estoy cambiando porque la ney que es un poquito más ancha la caja y no queda bien visualmente si te está gustando el vídeo regálame un dedito arriba y un comentario bonito y constructivo y por supuesto suscríbete vale para ayudarme a que siga realizando este tipo de vídeo ahora voy a utilizar este otro organizador que enseñe antes de primar para esas paletas que tengo cuadradas que no me van a caber en los otros organizadores y así las puedo poner de pie estas dos concretamente son cuadraditas y son más complicadas de organizar así que este organizador va muy bien para estas paletas también está la norvila también muy grande y también un poquito complicada de organizar así que en este organizador lo veo que queda fenomenal para las paletas pequeñitas pues también voy a utilizar otro organizador que también compré en aliexpress este es un organizador de colorete de colorete y tiene el tamaño adecuado para esta paleta así que la voy a organizar en este de esta manera así en alto también creo que se queda muy bien para poder localizarlas cuando la necesitemos mucha paleta la verdad que ya no uso pero me dan pena deshacerme de ella así que me gusta conservarla además también ahora como estáis viendo estoy utilizando estoy organizando los pigmentos como encima de este organizador pues hay bastante espacio pues lo voy a poner todos los pigmentos que tengo y también están así fáciles de organizar y de encontrar a continuación os enseño a un quinto organizador este no es de primal creo pero lo hay en primal muy similares aquí guardo pues cositas de fantasía para avisar los maquillajes las chispitas estas que se pegan y luego también tengo otras paletitas que hice yo y otras paletitas más pequeñitas otras marcas que la verdad que ya no utilizo pero la tengo ahí guardada por si algún día pues no sé para disfrazar a alguien para maquillar a alguien así algo de más fantasía que lo que utiliza las paletas buenas pues utilizo éstas que no me dan tanta pena pues que se gache este organizador también va muy bien pues mira así sería una forma de organizar todas las paletas juntas pero yo considero que tampoco está muy fáciles de coger así que he decidido este organizador en la balda de abajo organizar otra parte del maquillaje para que se quede más despejado así que voy a colocar aquí el organizador de colorete en este lado y está otro organizador más anchito que también de un bazar chino para las paletas un poquito más grande de esta forma las dos balas están más despejadas y encuentro la sombra más fácilmente aquí arribita hay espacio y voy a poner de organizador de primal lo pongo aquí arriba y mirad creo que se queda fantástico las paletitas de arriba se quedaron organizadas muy a la vista muy fáciles de introducir y de sacar para cuando quiera utilizar para para hacerme cualquier maquillaje creo que aquí si queda fenomenal muy despejadito muy a la vista todo muy limpio y abajo quedado la segunda balda así también organizada con las paletas que uso menos también creo que está fáciles de acceder a ella para poder utilizarla y es muy cómodo y muy limpio lo veo todo visualmente muy limpio muy fácil y me gusta me gusta como ha quedado espero que también os guste a vosotras que os sea útil esta manera de organizar que no Gracias por ver el video.